Punta Umbría Punta Umbría será la sede del próximo Campeonato del Mundo de Cross. El Príncipe de Asturias acudió al municipio donde tuvo lugar un acto de apoyo a este evento. Junto a él estuvieron el presidente de la Junta, José Antonio Griñán, y el consejero de Turismo, Comercio y Deporte, Luciano Alonso, quien confía plenamente en que el público y la organización del Campeonato estarán a la altura de un acontecimiento de estas características. Vamos a estar a la altura del mejor Mundial de Cross que haya asistido. Tenemos puesto todo nuestro empeño en la organización, llevamos meses trabajando. Recuerdo todavía la primera reunión que hice en tu despacho, querida presidenta, y son muchas horas de trabajo. Ahora tiene que responder el público. Y yo desde aquí quiero hacer una invitación a que sean muchos los que asistan a ese Mundial de Cross, porque no es lo mismo una imagen de distancia con gente dándole vida a cualquier evento deportivo que con pocos. Como sé que vuelva siempre el líder en la respuesta a los grandes eventos, será unos días muy hermosos el Mundial de Cross. Don Felipe fue muy bien recibido por todo el municipio y especialmente por Gonzalo Rodríguez, alcalde de Punta Umbria, quien es consciente del esfuerzo que está haciendo la Junta por hacer que ciudades andaluzas con magníficos recursos medioambientales alberguen eventos de difusión internacional. Fuera por el respaldo incondicional que estamos teniendo de la Junta de Andalucía a través de muchas legislaturas. En esta tengo que hablar como alcalde, decir que sería totalmente imposible, sería inviable que un acontecimiento como el que hemos celebrado hoy, con los premios ALAS, reconociendo la labor de una serie de empresas de nuestra Andalucía, pero también está muy claro que esos eventos deportivos, competiciones deportivas que se están organizando en nuestra ciudad, sería totalmente imposible organizarlas con los recursos propios del Ayuntamiento. Todos los detalles están a punto para hacer que este municipio nubense acoja un acontecimiento que convertirá a España en el tercer país que más veces ha organizado esta competición. Ya prácticamente tenemos casi terminado el circuito de lo que va a ser el recorrido del Campeonato del Mundo de Campo a través y bueno, hemos tenido en estos días, hoy ha terminado la visita de los miembros de la IAF, la Federación Internacional, para, digamos, dar el visto bueno de cómo va el campeonato. La verdad es que ha sido una gran satisfacción por parte de ellos, nos han comunicado que nos han felicitado por cómo van ahora mismo los trabajos que se están realizando y bueno, creo que va todo en buen camino y vamos a tener, creo que, pienso que vamos a tener un gran campeonato y vamos a dar definitivamente un espaldarazo a Punta Umbría para que se conozca a nivel mundial. 700 corredores en representación de 70 países se darán cita en la localidad onubense el próximo 20 de marzo para dar cabida a un campeonato que exportará el nombre de Andalucía por todo el mundo. De este modo, Punta Umbría demuestra una vez más que nuestra comunidad goza de la calidad y la excelencia necesaria para albergar grandes eventos de cualquier índole.